Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales ¡Sapá! ¡Sapá, papacito! ¡Sapá! 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 ¡Sapá, papacito! a la mimi, a la mimi papá y a la mimi papá Que papilingo, era igual un avión para dentro de la brecha, mira. Ahí van a enterrar a alguien, mira. Los mafioses van a enterrar a alguien allá. ¡Papi! ¿Dale el sonido? A ti. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están besando los años, mi corazón se cansó. ¡Papi! ¡Papi! Tal vez se acerca el momento, le hable de decirme adiós. Cuando extrañé a tu padre, que al cielo se fue conmigo, quisieras abrazarlo. Y demostrarle tu amor, un beso que le da tu hijo, allá los recibo yo. Y un día recuerdas al viejo, que se triunfó por mí, y de él quieras un beso. Y ya no me encuentro aquí, a tu padre, mi hermano, de tantos que yo le di. Y esa, güey. ¡Papi! ¡Gracias! ¡Papi! 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 o se nos deja que pase pues ya esta casi en el tractor tiene que pasarle se le esta vetando el tractor encima bien, ahora vamos a a veces te abrazaba y a veces te regaño recuerda si por eso se le cerró porque creo que esta el de la guardia nacional el hombre quemas de amor recuerdo los momentos tan bonitos la noche entre los dos nos conocimos el gusto nos entró por la mirada cantaba un gran derroche y grito recuerdo que nos fuimos caminando buscando oscuridad como los tacos queríamos alejarnos de la gente ver de nuestro encuentro algo muy grave nos estorbó la ropa dejamos que las prendas se queden de la tierra la noche estaba fría porque nevaba pero de nuestro amor se hacía hacia una hoguera yo me enredé en tus brazos dejé que a tu manera me quisiera la noche la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera recuerdo recuerdo los momentos tan bonitos la noche entre los dos nos conocimos ahí va ahí va por un cabrón ahí va por un cabrón ahí va por un cabrón migrato migrato nos estorbó la ropa dejamos que las prendas se cayera la noche estaba fría ya mordió ya mordió ya mordió el perro ya mordió ya mordió ya mordió ya mordió ya cayeron las cocas ya picó el baile cantinero que todo lo sabe he venido a pedirte un concepto pero quiero que tu no me engañes no me digas no me digas que no eres parejo no me digas que no eres parejo ya tomé mil botellas contigo y te has dicho las cosas más crueles no me digas que no soy tu amigo que no soy tu amigo y tu fiesta también que la quieres yo no voy a matarme por nadie yo mi vida la vivo borracho me cambia por mi que bonito tomaremos los dos los dos a los machos y cantinero que todo lo puede no me tengas ni respeto ni miedo tú me das tú me das un balazo si quieres y aunque quiera pegarte no puedo si me doblan las piernas de sueño dame pues dame pues otra mujer botella pero dime que tú eres un dueño y brindemos contentos por ella yo no voy yo no voy a matarme por nadie te la dejo por río te la dejo pero choca tu copa conmigo si te das no te doy un consejo te la dejo el coyote el coyote hay mar le vi un cuatro el coyote y me fui para la sierra el coyote era un bandido nacido allá por mi tierra lo conocí de chiquillo fuimos juntos a la escuela a las primeras lecciones a las primeras lecciones se sabía lo que intentaba porque cantaba canciones porque cantaba canciones peleando con su guitarra y aunque perdiera ilusiones con tus ojos con tus ojos no lloraba no lloraba aquella noche de mayo le gustó mi marielena pero yo llegué hasta hoy ya tenía ya tenía cita con ella cuando bajé de las tierras me encaré con el coyote y abrazando y abrazando a marielena le dije le dije le dije ya tiene nombre porque le rita sabrón nos casó nos casó el cura del monte se le agachó la cabeza y se fue y se fue cobardemente pero como era coyote se devolvió de repente él me buscaba a la espalda pero yo que allí en la frente coyote coyote antiguo que no respetaste amores pudiendo ser buen amigo se mataron tus traiciones y bien te puede ir bajo el ruido y me fui voy a cantarles la historia de una mujer llegando a mexicali papachito y en dormidita mi papá y la vida le costó su corazón pudo amarlo porque este fue su destino aunque aunque sabía que adorarlo era placer y marquillo sucedió lejos de aquí en una tierra sin nombre donde donde la ley nada huele contra el cariño de un hombre con el correr de los días ella ven en un futuro y de los dos que querían se entregó por fin a uno el que ganó su cariño solo vivía para amarla mientras mientras el que la perdió solo pensaba en bajarla y se entregó a la camina en donde todo debía quiso convertir en odio todo el amor que sentía casas casas móviles en venta el melodía de la joda mal de la cuenta con y con un mal pensamiento hacia el templo camino había durado un bajarla cuando casada saliera padre vestida de blanco entre sus brazos muriera cuando salieron los novios se oyeron varios balazos su pistola cayó al suelo y el llardo entre sus brazos tan 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 tem che hin per 0 me caí en mente andaba como a veinte mil metros de altura por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mayor aventura La muerte cae entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llegó Me formó todo el cuerpo de Dios Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona que allá me aventó Mexicalín, chiquito, no le canso por fin Solamente tu intento matar Tú también, güey Extrañando lo que haces Y llorar ni a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura Que en mi cara me tocó engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llegó Me formó todo el cuerpo de Dios Y abrazada conmigo lloró Y abrazada conmigo lloró Y abrazada conmigo lloró Estabá en pan-tán Ahí los sombr ate conmigo no estaban Más calientes Más calientes No, fui mucho Pero sí estaba Pasito Estaba tibia Se soportaba ¿Oh? Podrás andar por el mundo, destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás ver miladores, me cueste que estás dejando. Aunque quisieras, no lo repones, tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena, no quiero que me lances. Tú ya conoces mi vida, a veces durmiendo cayendo, mi orgullo me levanta. A veces durmiendo cayendo, mi orgullo me levanta. Te cantas, tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena. No quiero que me lances. Te cantas, tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, tan 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 tan. Podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Podrás andar por el mundo, destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores. Podrás andar por el mundo, destrozando corazones, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Te cantas, tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena. No quiero que me lances. Te cantas, tú sabes que sí, ademas de ainda. Nos vemos, te contas de que tan le cayó una serieta TikTok TRABONDMANPADPAD mentally, no lo repones. Te cantas, no te ando crelings que todos mismos se han ido. Nací con alfa y acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, no mando llores, ni alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena, no quiero que me las dejes. ¿Y los de aquí no te envían medicina? ¿Quiénes son? No sé quién es, ¿es por aquí? No, era para acá, ya tiene muchos que no. Todos los de acá ya no, es que como son de los psiquiatras. No es mucho lo que, el tratamiento no es por mucho tiempo. Todos los que tomamos los sacos y todos esos remisital, no es por mucho tiempo. No tenemos a pecho abierto. ¿Por aquí está uno muy alto? Tampoco, la del soldador. ¿Que anda? Sí, hay mucho que no es por mucho tiempo. ¿De ella cosa? ¿Qué pasa? gel sirve Ya papito, ya papito, marcha, barras, llores, guitarras, y ahí queda lleno de amor, prendido de cada vuelta, Llorando a mal, mi corazón, mi cará, llores, guitarras, Llegando a Mexicali por la Lázaro Cárdenas, después de haber ido a Del Categui y la Hermosa. Que no le temen a nada, rayan en su poder, armas muy sofisticadas, rayan calibre 50, también lanzadranadas, bazookas, cuernos de chivo. Venían en rocas brindadas, tomaron la quince sur, con rumbo fascinador, les pusieron un retene, al entrar a Navajo, ahí parecía el infierno. Pelearon casi una hora. Estaba la PPP, judiciales del Estado, municipales subaños. Pero no lo respetaron. De los cerros cercanos, se les desapareció. Dicen que es gente del EPE, otros dicen que en el campo, se baja el cerro y lo toca. Pues son de muy alto rato, son de los más poderosos, que tienen la voz del mando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!